Algunas personas parecen tener un imán y atraen cosas extrañas. Un área en la que esto puede verse son los llamados contactados. Esos individuos únicos que por las razones que sean parecen atraer a los ovnis y a los extraterrestres. Hay numerosas historias en este sentido, cada una más extraña que la anterior y nos hacen luchar para saber qué hacer con todas ellas. Uno de los casos más extraños es el de un ex marín que ha recibido continuas visitas de seres extraterrestres y que dice que esto es una señal aterradora de lo que está por venir. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. Terrell Copeland de Suffolk, Virginia, no es el tipo de persona que uno pensaría que inventaría historias disparatadas. Antiguo marín de Estados Unidos, durante mucho tiempo ha sido considerado por sus amigos y familiares como un tipo serio, trabajador y práctico, poco propenso a contar historias extrañas. Pero esto cambiaría a partir de la noche del 24 de octubre del año 2005. Esa noche se encontraba en una cuadra no muy lejos de Thismal Swamp. Cuando vio a lo lejos, a unos 3 kilómetros de distancia, una enorme bola de luz que se encontraba a una altura estimada de 4.000 metros y que estaba siendo rodeada por casas. Mientras observaba, la bola de luz y los aviones de combate se alejaron hasta perderse de la vista. No fue capaz de entender lo que había visto y, tres noches después, volvió a ver algo extraño sobre un centro comercial de Suffolk. Él dice lo siguiente. Estaba conduciendo frente al centro comercial Fresh Pride y lo vi de cerca. La luz se cernía sobre el centro. Me detuve en el estacionamiento y no estaba preparado para lo que vi. Había un objeto dentro de la luz. La luz había sido como una ilusión. Al principio pensé que era un bombardero furtivo, pero me di cuenta de que un furtivo no era tan grande. Describiría el objeto como una enorme forma triangular que se movía muy lentamente por el cielo. Estos dos avistamientos serían solo el comienzo de una serie de extraños incidentes que presenciarían los años siguientes. Comenzó a tener numerosos avistamientos de objetos extraños en el cielo, a menudo vistos desde la ventana de su departamento, mientras que otros parecían ocurrir principalmente sobre lagos y vertederos, lo que le hizo pensar que estaban utilizando estos lugares como escondites. Algunos de estos objetos los pudo filmar, lo que le hizo vivir experiencias extrañas y aterradoras. En una ocasión, afirma que le visitó un misterioso hombre vestido de militar que le dijo que retirara uno de esos videos que había colgado en internet. Y otra experiencia aún más surrealista ocurrió después de que grabara otro video con su teléfono móvil desde la ventana de su departamento y lo colgara en internet. Dice que después de publicar el video, se despertó de una siesta y escuchó a alguien en la puerta, y explica lo siguiente. Era un orbe de luz, solo una gran bola de luz. No se movía. Una era de color blanco sólido. La otra estaba justo enfrente de esta, a unos 100 metros de altura, y cambiaba de color muy rápidamente. Pensé, esto no es usual. Algo está mal aquí. Tal vez solo está en mi cabeza. Se supone que no debo mirar estas cosas. Me desperté de la siesta por el sonido de alguien que intentaba entrar a mi apartamento. Y dije, ¿Quién es? Nadie respondió. Hasta pude ver el pomo de la puerta moviéndose, y como que algo la arañaba. Tengo un arma de fuego. Estaba en mi mesa, y mi pensamiento fue levantarme y revisar. Pero estaba completamente paralizado. Lo único que podía mover eran mis ojos. Escuché una voz a través de la puerta que decía, no necesitas esa arma. No te haremos daño. Después de esto, dice que sus experiencias comenzaron a ser más intensas. Descubrió que a menudo tenía episodios de pérdida de tiempo, que no podía explicar. Así como parálisis temporales, y en ocasiones, era visitado por entidades extrañas en su sueño. Pero luego se convencía de que solo había sido eso, un sueño. Él comenta lo siguiente acerca de uno de estos episodios. La primera vez fue durante el último sábado de febrero del año 2008. Me acosté en mi sofá y me desperté en un enorme comedor. Había muchas mesas. Todo era blanco. La gente estaba comiendo. Todos parecían seres humanos. Estaban metidos en una posición que no tenía sentido. No es algo que alguien haría. La única conclusión para mí fue que me hicieron entrar y salir por la ventana. Estos inquietantes incidentes fueron cada vez más frecuentes. Hasta el punto de estar seguro de que estaba siendo abducido por seres extraterrestres, que por las razones que fueran, se habían interesado por él y querían estudiarlo. A veces recordaba claramente lo sucedido. Otras veces no recordaba casi nada. Intentó escribir lo que más pudo sobre sus sueños en un diario, anotando todo lo que recordaba tras estos extraños encuentros. De uno de los incidentes, decía lo siguiente. Estaba en una habitación y vi a una mujer que no tenía rasgos humanos completos. Tenía los típicos ojos negros de los que se habla. Tenía un cráneo alargado. Y eso me sorprendió. Y el siguiente recuerdo que tengo es el de estar de pie en mi balcón saludando a esta nave con forma de cilindro. Copeland comenzó a investigar el fenómeno de las abducciones alienígenas e incluso viajó mil kilómetros para asistir a un seminario de personas que habían experimentado cosas similares a las que él había experimentado. Al lugar asistieron mil quinientas personas que eran abducidos, curiosos de los ovnis o ufólogos. Fue en parte de su participación en esta conferencia lo que captó la atención de la serie UFO Hunters del History Channel, que hizo un segmento completo sobre sus experiencias. El presentador Bill Burns llegó a especular que Copeland era un híbrido alienígena y no lo sabía, y que por eso lo vigilaban tan de cerca. A lo que Copeland respondió lo siguiente. Eso pesa. Sin embargo, no me sorprende. Después de todo lo que ha pasado estos dos últimos años, podría ser cierto. El equipo de UFO Hunters incluso envió a Copeland a expertos médicos para que le hicieran pruebas. En las que se descubrió que tenía un raro y desconocido trastorno sanguíneo. Sea lo que sea que eso signifique. Que según el programa, también compartían otros supuestos abducidos por extraterrestres. En cuanto a la razón por la que estos alienígenas podrían haberse interesado por él, Copeland no puede decirlo realmente. Aunque cree firmemente que estos seres nos están monitorizando y se están preparando para encontrarse con la humanidad cara a cara. Nos guste o no. Él dice lo siguiente al respecto. Realmente creo que todo esto va a derivar en un encuentro con una entidad biológica. Todas las culturas, desde los aztecas hasta los egipcios, hablan de alguien que viene del cielo. La información está ahí para nosotros. Desafortunadamente no miramos las cosas con una mentalidad lógica. Como humanos con una civilización moderna, hemos sido bendecidos y pensamos que estamos en la cima de la proverbial cadena alimenticia. Pero no es así. Se revelarán e intervendrán en los asuntos humanos. Tenemos que darnos un baño de humildad. La gente no se tomará la integración a la ligera. Estos seres se van a mostrar. Prepárense. ¿Quieres un cambio? El cambio está a punto de darse. Es una nota bastante siniestra para terminar. Dejando que uno se pregunte qué tipo de cambio podría hacer este. Copeland parece ser, en apariencia, un testigo muy sincero y fiable. Pero hay que preguntarse hasta qué punto son ciertos sus pensamientos. ¿Hay algo que aprender de todo esto? Y si es así, ¿qué? Si algo de todo esto es real. ¿Qué están tratando de decirnos estas entidades? Su suposición es tan buena como la de cualquiera. Y mientras tratamos de entenderlo todo, estas criaturas van cientos de pasos por delante de nosotros. Viajantes, espero les haya interesado este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.